Estuvo bueno, pero tuvieron partes que obviamente estuvieron difíciles, pero eso es cuestión de pensar y analizar y contestar. Fue que eran como de 35 minutos y eran como 50 ejercicios en cada uno y como que no dio tanto tiempo. Pues fue más fácil de lo que yo pensaba, pero pues el tiempo no me cogió, no fue suficiente. Bueno, fue muy interesante. Al principio yo estaba un poco nerviosa porque fue difícil, pero fue una experiencia de verdad y no olvidarte y espero pasar el colegio. Creo que en verdad fue una experiencia buena y en verdad pues espero que salgan bien porque ya, ya. Pero hasta acá que me acuerdo que lo cogí desde el verano, pero la verdad que me estaba estresada y ahora como lo cogí dos días, pues ya estoy más relajada porque estoy entre amigos. ¡Este es mi momento! ¿Cuál? Estaba fácil. Sí, muy bueno. Estaba fácil, matemática. Estaba fácil. Me tocó dos partes de matemática. Estuvo muy bueno. Vamos a la UPS. Vamos a la UPS. ¡Vamos a la UPS! ¡Este es mi momento! ¡Este es mi momento! Análoga, ¿en qué bien me fue? Pues me fue bien. Papita, fueron papitas. ¿En qué? Me fue espectacular. Perfecto. Bien sencillo. Bueno, pues algo bueno ya que es un examen que todo el mundo tiene que tomar. Y pues es bueno tenerlo y poder pasar el examen gratis. Nos fue bien y espero que podamos subir la puntuación en los que lo cogimos en verano. ¡Este es mi momento! Muchas gracias por permitirnos cogerlo de gratis. Y de verdad, nos dieron la oportunidad a otros que no tenían la capacidad de poder pagarlo, de cogerlo de gratis. Muchas gracias, estoy parte de la Escuela Verónica y la Vicepresidenta de la Clase de la Donda, Domenica 12-2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!